¡Hola! ¿Qué tal amigos? Bienvenidos a su canal holístico Casas Traigan. Somos el equipo de Leosofía y en esta primera cápsula me gustaría platicarles acerca de qué es el tarot. Muchas personas de repente visitan tarólogos, numerólogos, astrólogos, especialistas en estos temas con el fin de contestar a ciertas preguntas como es, voy a ser feliz, encontraré una pareja, debo invertir en tal negocio, debo estudiar tal o cual cosa. Cuando nos presentamos ante estas preguntas presentamos también las vertientes de lo que es el tarot, la vertiente adivinatoria y la vertiente también terapéutica. En la futurología podemos posicionar al consultante como un espectador de su propia vida, alguien que se convierte en víctima de sus circunstancias. Sin embargo, cuando abrimos la parte a la terapia nos abrimos también a la posibilidad del autoconocimiento y convertimos al consultante en protagonista de su vida, en el arquitecto de su destino. El tarot terapéutico tiene como objetivo sintonizar al individuo en su esencia y ayudar a resolver bloqueos, miedos, patrones de conducta que impiden su realización. ¿Qué es el tarot? Es un arte, es una visión del universo, es un instrumento de autoconocimiento y es un camino espiritual. Les presento a continuación tres primeras cartas con las cuales comienza el sendero místico de los 22 arcanos mayores. El arcano del loco es cuando nos posicionamos nosotros como consultantes en nuestras intenciones, nuestros sueños, nuestras metas. No tenemos nada pero al mismo tiempo tenemos todo. Esta carta nos presenta lo que es la energía yin y yang, la energía masculina y la energía femenina. Todo proceso de creación requiere de ambas energías para poder manifestar. ¿Qué significa esto en tarot terapéutico? La energía masculina es la voluntad, es la fuerza, es la acción, es la capacidad de llevar a cabo nuestros sueños. Al mismo tiempo necesitamos también de hacer introspección, de pensar, de meditar, de reflexionar. Esto solamente nos lo da la energía de la sacerdotisa. A partir de esto nosotros nos preparamos para realizar nuestros sueños, para empezar a crear nuestra vida, nuestro futuro y lo que queramos realizar. Esto es el tarot terapéutico. Muy bien amigos, pues esta fue la primera cápsula de muchas cápsulas que vamos a tener para ustedes. Les invito a que nos sigan en Facebook, en Wicca Veracruz, sitio oficial. También en nuestro correo electrónico, llamado de la diosa, arroba gmail.com, nuestro teléfono. Y que nos puedan dejar sus comentarios, así como los diferentes temas que les gustaría que tratáramos cada semana. Acompáñenos, cada semana estaremos hablando de un tema diferente que será de tu interés. Muchas gracias, bendiciones.